No me disculpo, no tengo que pedir disculpas después de hacer un chiste porque alguien se ofendió, voy a tener que pedir disculpas por todos los chistes porque todos los chistes en algún momento alguien se va a ofender yo creo que para mí la comedia la comedia se tiene que asumir voy a usar una palabra que a veces por lo general aleja pero para mí la comedia es sana la comedia se tiene que asumir cruel la comedia es cruel la comedia de género género-comedia es cruel en el drama la crueldad es los límites es innecesaria pero la comedia todo momento o sea, ustedes imagínense esto un chiste así muy común una persona cayéndose y bueno, es gracioso como se cae si ustedes lo sacan de una película y lo ponen en la vida real y vos sos un forro por estar riéndote de que una persona se caiga entonces la comedia por definición es cruel la comedia no puede no ser cruel entonces la comedia tiene que asumirse cruel tiene que reconocerse cruel la comedia que siempre es cruel no puede estar diciendo yo no lo soy no, pero miren que todo bien no, pero miren que todo bien el tiempo el tiempo el tiempo el tiempo lo frei sobre Gracias.